Música Con el propósito de enaltecer el esfuerzo y dedicación de los colaboradores de la Universidad Tecnológica de Panamá, se realizó la ceremonia de entrega del premio anual a la labor sobresaliente del personal administrativo 2018. Con la presencia del rector, ingeniero Héctor Montemayor, autoridades universitarias, miembros del jurado calificador y jefes de los postulados, los colaboradores vieron recompensados sus esfuerzos por sus aportes de manera sobresaliente al mejoramiento de la institución. Bien, en el día de hoy estamos reconociendo en la Universidad Tecnológica a nuestros colaboradores en diferentes modalidades, en excelencia administrativa, en innovación y en comportamiento de desempeño de cada uno de los miembros en esta institución. El premio anual cuenta con tres categorías, excelencia administrativa, innovación en la gestión y categoría méritos extraordinarios. El premio anual cuenta con tres categorías, excelencia administrativa, innovación en la gestión y categoría administrativa,